qué onda mis señores de youtube soy Riguito y hoy les traigo otro nuevo vídeo el vídeo de ahora se va a tratar de que le vamos a quitar la malla a mi troque le vamos a poner una nueva porque esa ya estaba matatada como se mire tiene estos joyos de aire y pues se la vamos a quitar y le vamos a poner nueva para que ande el 100 el troquecito aquí tenemos una pistola de aire caliente para que sea más fácil para quitarla pues ahora sí mi gente ya tenemos todo un pedazo junto todo esto junto ya ahorita nomás vamos a ir pegando con la pistola de aire en caliente y porque se va quitando todo que no pare que se quite todo ya vamos a poner vamos a limpiarle quitarle todo lo que nos falló como aquí quitarle todo el pegamento que le quedó como éste aquí y ya esté limpia ponerle la nueva malla son mis seguidores ya terminamos de quitar toda la malla y el pegamento aquí tenemos la malla nueva si nosotros nos vamos a instalar nosotros quería prender y vamos a darle ahorita vamos a cortarla a la medida del del vidrio bueno la vamos a dejar un poquito más larga por si al caso ya pues vamos a instalar vamos a echar el agua con la restadora ya a pegarla y a ver cómo nos queda ahorita vamos a ver ahorita ya es tarde pero les voy a decir lo que pasó la malla no se le ha puesto porque compré la equivocada y entonces mi papá me dijo que que me esperara y que lo vamos a llevar para mí él tiene un camarada ya para que le ponga todas las mallas del por ciento que yo quiero quiero 5 todo el de las puertas y el de atrás y enfrente voy a poner como un 20% eso de las puertas va a ser de 5 y el de enfrente aquí del enfrente va a ser de 20 eso siempre va a estar oscuro pero si este vídeo todavía no se acaba voy a enseñar unos clips de cuando mis amigos jugaron carreras y pues para que no se acabe el vídeo luego me tiene para que se te entretengas un poquito más y 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